Muy buenas chavales, arrancamos la ruta de noche y yo voy sin luces. Bueno, hoy después de mucho tiempo, volvemos a los vídeos de enduro. Y me parece a mí que esto será así durante mucho tiempo, ya que he vendido el África Trips. Pero bueno, esto se va a contar en otros vídeos. En el vídeo de hoy, nos espera la que para mí ha sido mi mejor ruta de enduro que he hecho hasta la fecha. Salimos desde Onda, nos juntamos con los compañeros de Castellón y pondremos fin de la ruta en el restaurante Odebeca en Bailalba. Donde disfrutaremos un espectáculo comida navideña del equipo, lo que nosotros llamamos un food day camp. Bueno chavales, no me enrollo más y les damos caña al vídeo. ¡Gracias! 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 Otro año más, mi regalito de reyes, bueno de papá Noel, una super LED. Haremos una paradita a tomar café y a ver si amanece. Se le veía la cara, una iluminaria, ¿no te has dado cuenta? ¿El qué? Con el led detrás de la furgo. Es una iluminaria, dentro de la furgo, se veía que fuiste. Había abierta la puerta, ¿no? Sí, claro. No. 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 No, 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 no. No, no, no! Ni, 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 ni... Me he tirado, ¿eh? Me he tirado, ¿eh? Me has tirado, tío. La madre se lo parió, tú. Sí, sigues a la rotonda, sube. Sigue recto, paralelo. A la derecha, sigue recto. Y una vez que subes, subes de la rotonda. A la izquierda, todavía en servicio. A la izquierda no, a la derecha. No. 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 Ir por aquí dentro, ¿eh? Abre y te agarra ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Vita, tío! ¡Garmy, vamos! ¡Oh, mamá! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 ¡Hostia! ¡Se ha soltado, tío! ¡Viva! ¡La pareja de cambio! ¡No, no! ¡Bien, bien, bien! ¿Estás fuerte? Tampoco quiero pasarme ¡Viva! ¡Se me había soltado la pateta! ¡Abajo! Se había soltado la pateta y hemos apretado No te metas por la derecha Por la derecha hay gas para arriba Sigue una zona limpia, ¿no? ¿Pero el escalón pegadito a la derecha? Por ahí, sí ¡Viva! ¡Viva! ¡Faigua! ¡Muy bien! ¡Venga! A pagar, a pagar ¡Venga! A disfrutar ¡Gracias! 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 Más, más, más 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y demás estás viendo ellos? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es posible que la última acción me va? Yo no sé por dónde han ido Sonan allí, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué reservas me han ido, tío! ¡Gracias! Están debajo, por ahí. Están ahí, están ahí, los he visto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por fin llegamos al restaurante Pau de Beca, donde Nicolás, su propietario, nos estaba esperando con un cajón de quintos bien fríos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.